Empezamos. ¿Ya? Hola. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Estamos muy contentos de que, a pesar de que no hagamos la maratón presencial, que si hubiéramos ido a Croacia, si no hubiéramos tenido la pandemia, seguramente hubiéramos ido entre 1.500 y 2.000 y estaríamos corriendo de una sala a otra. Ahora nos vamos a ver, y sobre todo nos vamos a ver aquí, vamos a hablar en pequeño comité, pero yo creo que es muy importante porque va a quedar grabado. Y este vídeo, o sea, lo que nosotros vamos a hablar, además de quien haya escuchándonos, porque como sabéis, esto lo están traduciendo al inglés, para que otros miembros de las redes nacionales de la FARC nos puedan oír. Pues yo quería decir esto, que bueno, este maratón, este maratón que lo vamos a hacer hoy, esta mañana y después esta tarde, entre las tres y media y las cinco, pues va a estar sobre todo centrado en elementos de educar en la diversidad. Hace ya años que estamos nosotros trabajando con el tema de la diversidad. Recuerda, los que estuvisteis quizás, estuvisteis en Tarudán, estuvisteis en Tarragona, ya iniciamos con esto y hemos seguido. Y la verdad es que estamos, el trabajo que se ha hecho entre el 2020 y el 2021, a pesar de la COVID, de las 160 asociaciones, pues la verdad es que es muy loable y estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque hemos mantenido, quizás nos hemos comunicado demasiado, quizás estéis fatigados de estar todo el tiempo mirando las pantallas, diciendo ahora hay esto, ahora lo otro, pero bueno, esto es la manera que nos ha servido de cordón umbilical. Y esperamos justamente que vayamos a tener, pues una reunión, finalmente, si podemos, pues pronto presencial. El trabajo que vamos a presentar ahora, yo creo que dentro del tema de educar en la diversidad, tiene un aspecto muy interesante porque es justamente la capacidad que habéis tenido con las nuevas tecnologías para poder mantener vivas, para poder mantener vivas todos los elementos, poder encontrar, hacer que haya visibilidad entre los artistas, las artísticas inclusivas, también para romper estereotipos. Uno de los elementos también interesantes es como buscáis en los textos clásicos una renovación, pues, de los valores, o también la resistencia social. Y también cómo se pueden obtener sociedades más inclusivas. Un tema que creo que también tiene un gran interés es como las nuevas tecnologías han servido para el compromiso con los ODS, con la Agenda 2030. Y también cómo se manifiestan los aspectos de la religión a partir de las nuevas tecnologías. Todos estos proyectos ahora los vamos a llevar a cabo y también se van a continuar esta tarde. Karina, que ha sido vuestro punto focal, pues va a ser moderadora y os va a explicar ahora un poco cuáles van a ser las pautas que vamos a seguir en este webinar. Yo solamente deseo que los que nos están oyendo, los que están asistiendo, que hagan sus preguntas, hagan sus preguntas por el chat. Porque esto será lo que al fin y al cabo nos va a enriquecer todavía mucho más esta reunión que tenemos online. Nada más y buenos días y buen trabajo. Vale, buenos días a todos. Bueno, como ha dicho María Ángel, vamos a presentar esta mañana seis proyectos que utilizan la educación intercultural como herramienta de inclusión y como herramientas que contribuyen a reforzar la convivencia y la cohesión social. Entonces, vamos a dejar siete minutos por proyecto y cada proyecto se inicia con un vídeo de uno, dos, tres minutos en función del total que dura el vídeo. Es el tiempo que os quedará para, yo os iré marcando el tiempo que quedará para reforzar un poco los mensajes del vídeo. Si queréis añadir algún aspecto que no se presente en el vídeo, reforzar algún mensaje. Entonces, os iré dando paso. En el chat podéis hacer todas las preguntas que queráis sobre el proyecto presentado. En la última media hora podremos recoger más preguntas que haya, pero bueno, después de cada presentación, si hay alguna pregunta la podemos introducir si vemos que el tiempo nos lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya no me extiendo más y damos paso a los verdaderos protagonistas que sois vosotros y vuestros proyectos. Entonces, vamos a empezar con el Festival de Danza Inclusiva Mid-Shared Dance, que ahora mi compañero Peter va a poner el vídeo de presentación. Nos lo va a presentar Mónica Pozek. Hola, soy Mónica Pozek, docente, coreógrafa y fundadora de la Asociación Mid-Shared Dance y también del Festival Internacional de Danza con el mismo nombre, Mid-Shared Dance. El Festival Mid-Shared Dance significa encontrarse, compartir y bailar y pretende mostrar la diversidad de los y las bailarinas y promover el desarrollo de profesionales. Cada año se organiza en un país diferente y hasta ahora ha visitado ocho lugares diferentes en Europa. Han participado más de 500 participantes de 18 países y también profesores y profesionales de todas partes de Europa, de Estados Unidos y de Sudamérica. La diferencia de Mid-Shared Dance y de otros festivales es el que no se basa en las actuaciones de compañías de danza, sino pretende promover de la forma más amplia y abierta posible el intercambio de conocimiento y experiencia. En tres o cuatro días ofrecemos seis o siete talleres de profesores de diferentes partes de Europa, debates, conferencias y terminamos el festival con un street parade, que es una intervención dansística en la calle. Fantástico, gracias. Mónica, tienes cinco minutos más, más o menos, para un poquito ampliarnos más información de este festival de danza inclusiva. Cuántas ediciones, qué impacto, qué indicadores, lo que tú nos quieres explicar. Vale, pues hola a todos y a todas. Sí, el festival empezó en 2012 en Madrid y sí que visitamos después Berlín, Helsinki, Dublín, Ljubljana en Eslovenia, Porto en Portugal y el último era en Belfast en Irlanda del Norte. El año pasado, en 2020, queríamos organizarlo en Chipre, pero bueno, ya sabemos el por qué, no lo hicimos y este año decidimos no cambiar al formato online y no lo vamos a hacer, así que espero que el año que viene, en 2022, lo organizaremos de nuevo. Muchas veces recibimos la pregunta, el por qué cambiamos las ciudades y países y por qué no nos quedamos en Madrid y todo el mundo viene a Madrid, pero, desfortunadamente, mucha gente, personas con discapacidad, tienen dificultades en desplazarse, en viajar con facilidad y es más fácil que nosotros vayemos a otra ciudad, invitamos los profesores, tanto españoles como de otras partes, y se comparte el conocimiento y también entrenamos los nuevos profesores y profesoras, tanto con y sin discapacidad. Y, aparte de eso, también se promueve un intercambio cultural, artístico, y desarrollamos la danza y la diversidad en el ambiente local de la ciudad. Siempre contactamos la organización en la ciudad que la vamos a visitar, contactamos asociaciones que se dedican al arte, teatro y trabajan con personas con discapacidad. Entonces, estamos creando un ambiente local internacional a la vez, ¿no? Y siempre se puede aprender más de unas propuestas diferentes, internacionales, que solo del ámbito local. Y un poco más de los números, algo ya está mencionado en el vídeo, pero sí que hemos organizado más de 50 talleres, tanto de danza como de teatro y otras técnicas, y siempre adaptando que todo el mundo puede acceder, ¿no? Con y sin discapacidad. Más de 50 profesores, tanto de Europa, como también nos estamos conectando cada vez más con Sudamérica y Estados Unidos. Y creo que eran ya, creo que si no me equivoco, el número de público que luego al final hacemos como una pequeña actuación, en la calle era más de 3.000 personas. Y aparte de eso, que promovemos la diversidad, también recibimos muy buenos comentarios de cómo podemos traer una pequeña parte de España por todo el mundo. Entonces, siempre llevamos los profesores de España y conectamos con los demás. Y aparte de eso, organizamos charlas, conferencias, para, aparte de la parte práctica, también se puede conectar la teoría. Y así se supone que en 10 años también vamos a editar un pequeño libro con todos los ejercicios, con todas las metodologías, y en español y en inglés, así va a ser accesible para todos. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Tienes un minuto más? No sé si hay alguna pregunta en el chat. No quería enrollarme demasiado, porque siempre se puede hablar más. Y no, y esta capacidad de hacer red y de integrar que tienes. Y bueno, me parece... Si no hay una pregunta en el chat, yo sí que te quisiera hacer una pregunta. Oye, ¿sabes si de los que habéis, en las tandas que habéis estado haciendo, si se ha profesionalizado algunos de los artistas con discapacidad? ¿Sabéis si se han podido introducir en alguna compañía o de un país o otro? Porque esto es interesante e importante. Sí, sí, seguro. Tengo muchos datos de Alemania, porque cuando lo hicimos en Berlín, ni siquiera las compañías entre sí se conocían. Y habían bailarines que buscaban las compañías y empezaron a conectarse. Y aquí en España también se unieron más bailarines con discapacidad. Y si ya hay bailarines, bailarinas con discapacidad que ya se están haciendo profesores. Perfecto. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Mónica. Vamos muy bien de tiempo. Pasamos ahora entonces... Si hay alguna pregunta más, la recogeremos al final. Y ahora pasamos a presentar los proyectos de la Fundación ACM, que nos presentará Marín Tournier. Y bueno, el primer proyecto... No sé si empezamos con Peter, si quieres por favor ponernos el primer proyecto, Antigona 2.0, que es un interesante proyecto de innovación educativa que usa el teatro clásico, ¿verdad? A través de la obra de Sofocles, para un poquito hacer reflexionar sobre los valores, no sé, hoy, y heroínas de hoy, del siglo XXI. Muy interesante. Creo que se va a presentar, si no estoy equivocada, en Mostra Viva ahora, de Valencia. Luego nos lo explicarás, Marín. Y creo también que es un proyecto que ha sido financiado por la FAL dentro de esta subvención. Uno de los que ha seleccionado de España. O sea que... Exacto. Luego nos lo cuentas. Yo no veo... Perdón, Peter, yo no veo el... No sé si veis el vídeo. No, no sé si veis. Voy a volverlo a poner porque ha habido un pequeño fallo técnico. Vamos a volver a poner el vídeo. Vale, un momento. Sí. Creo que es el que está en PDF. Fundación ACM nos va a presentar este, nos va a presentar una residencia virtual de artistas del Mediterráneo muy interesante también que tienen, que el COVID, yo creo que ha, bueno, ha hecho que todos un poco más, seamos más creativos, ¿verdad? Y, como decíamos al principio, las nuevas tecnologías nos ayudan a continuar creando sinergias de alguna manera. ¿No se está viendo en la pantalla? No. No, no, creo que es el PDF. Me estoy poniendo el vídeo primero. Sí, pero no... Se está compartiendo ya. No. No. Marín, si quieres, mientras Peter va haciendo el vídeo, si tú quieres ir mostrando lo que vamos a ver o explicándonos un poquito. Sí, claro, pues vamos a ver primero el teaser de Antigona y Antigona, pues eso, es un proyecto que ha sido financiado por la Fundación ANALINT y que es un proyecto de innovación cultural con jóvenes de seis países del Mediterráneo, con siete grupos que tenemos en Marruecos, en Argelia, en Montenegro, en España, aquí en Valencia, donde tenemos la sede también. Y son grupos de jóvenes que, gracias a talleres, van trabajando sobre Antigona, que es pues esos ideales de heroína y ver cómo interpretarlo ahora en la sociedad moderna con todas las problemáticas y las temáticas de los jóvenes en el Mediterráneo. ¿Puedo intentar compartirlo otra vez? Venga. No se está viendo. No, no se ve. No, ¿y por qué no miras el PDF? ¿Quieres que lo intente yo, Peter? Claro, pero el PDF es la presentación. A ver, a ver, a ver. Pon, 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 a ver. Sí, tiene que ser el MP4, ¿eh? El vídeo. Claro. No, no. Pero no están viendo mi pantalla compartida. No. No. Pues sí, si lo quieres intentar tú, Karina, porque estoy compartiendo la pantalla ya y teniendo el vídeo. A ver, no, espera. Lo coges directamente de la carpeta, ¿verdad, Peter? Sí. Sí, se podía ver, ¿eh? Yo lo vi así. Sí. Sí. Espera un momento. Lo veis, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Lo podéis ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se oye. Le falta el vídeo, le falta la voz. No, no puedo. Karina, perdona, cuando compartas el vídeo, si dejas de compartir y vuelves a compartir, cuando compartas el vídeo en la parte inferior de la ventana te ha de ser la opción de activar, de compartir audio. En todo caso, vamos viendo cómo se ha ido reproduciendo en diferentes ciudades mediterráneas. En Asila, Rabat, Oran. No, 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 no ¿Lo habéis podido ver sin sonido, me parece? ¿Ha habido un problema técnico con el sonido? No, el sonido no se podía oír, pero bueno, se veía, como ella ha explicado un poco antes, luego se veía cómo se iba reproduciendo en diversas ciudades. ¡Qué bien! Marín, una pregunta. En todas estas ciudades que se ha hecho el proyecto, ¿hay una anexo y unión entre los jóvenes? ¿Se han conocido? ¿Ha habido un foro final? ¿Qué se han encontrado? ¿Cómo habéis creado Sinergia Sente? Claro, eso fue un poco lo complicado porque fue un proyecto creado durante la pandemia y claro, no sabíamos cómo iba a pasar, si la gente se podía ver o se podía juntar, se podía intercambiar, así que lo que hemos hecho es que al final en todos los grupos se han podido ver y participar y hacer los talleres juntos, que eso ya fue un logro porque empezando hace unos meses en algunos países que han sido más afectados aún más que España, era complicado. Así que para los jóvenes fue un momento muy especial de poder compartir y de poder trabajar juntos sobre esta obra. Y después entre los grupos lo que hicimos es que hicimos reuniones intergrupos por Skype, muchas veces por Skype o por Zoom para conocerse, ver un poco las ideas de cada uno, ver cómo cada uno trabajaba con sus formas, porque claro, es un proyecto muy abierto de interpretación primero de la obra, así que se puede hablar de muchísimas cosas diferentes que sea de la familia, de la sexualidad, de la sociedad, de la migración, y después se puede interpretar de diferentes maneras, que sea por improvisación, por danza, por música, por teatro clásico, así que fue muy interesante ver las diferencias de cada grupo y al mismo tiempo ver todos los puntos comunes que tenemos entre nuestros países y entre la juventud de hoy en día. Así que es muy interesante y ahora vamos a presentar la obra en Valencia, aquí el 17, que es para preparar el Festival de Mostra Viva, que después será en septiembre, octubre de este año. Y hacemos pues una preparación, pre-presentación de esta obra y están invitados también pues el coordinador artístico de Montenegro, de Podgorica, para poder tener pues esta interculturalidad y ver pues las diferencias entre los grupos y pues eso, tener que promocionar esta diversidad que hay. Muy interesante y es un muy buen proyecto para dar a conocer la riqueza de la diversidad cultural. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, de momento no. Yo quería preguntar una, quería preguntar si está previsto que los otros países tengan también una representación en directo, ya que han estado trabajando, por ejemplo, en Marruecos y en Orán han estado trabajando y sería interesante, ¿no?, que pudieran los chicos mostrar esto públicamente. Públicamente. ¿Está previsto? Claro, está previsto. En cada país y en cada ciudad, pues cada grupo va a presentar su obra. Así que es muy interesante porque pues lo hacen a partir de ahora, de junio. Tenemos unos grupos en julio y otros en agosto porque el proyecto con la Fundación Analín se termina a finales de agosto. Y cada uno pues en espacios diferentes. Hay algunos que lo van a hacer en centros culturales. Tenemos algunos que lo van a hacer en museos muy bonitos como en Orán. Tenemos algunos que lo van a hacer al aire libre para tener más público y para después generar un debate. Porque lo que se hace con este proyecto es que se crea un reportaje de todas las sesiones que se hicieron de todos los grupos para ver un poco pues cómo se gestiona un proyecto y cómo se desarrollan las ideas. Así que va a ser muy interesante ver una obra y también hablar de esto con las diferentes personas que vamos a tener de público, que sean pues los padres de los alumnos, las familias, las personas y los habitantes de cada ciudad, las instituciones y las asociaciones. Perfecto. Gracias. Muy interesante. Yo no sé, Peter, ¿podemos pasar a presentar ahora el segundo proyecto de la Fundación ACM, la Residencia Virtual de Artistas del Mediterráneo, Peter? Voy a compartir el vídeo. Perfecto. A ver si la situación se puede ver. Hoy es la inauguración de esta magnífica iniciativa lanzada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. As-salamu alaykoum. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. de esta residencia virtual de la Méditerranée. Tenemos dos grandes proyectos. Primero el Festival de Hiver, que se conoce bien por nuestro presidente. El equipo de la Méditerranée se encuentra con las mujeres artistas presentes en nuestra galería. Buenas tardes. Como ve en mi video, estoy en el metro. No, de la que Gemma, Gracias, la Punta Estrella. I additionnelle, agenciante, Allianz-Actora. Pues bien, en bien d'atamente. Pues bien, Fire entsprechend. Como ve, Yes, Tien del E Richter Quinta. 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 Gracias a todo el mundo. Yo he decidido un gran futuro por esta iniciativa. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Marín, ¿tienes cuatro minutos más? Si quieres ampliaros un poquito más de información de este festival, que me parece súper interesante. Pues sí, esta Residencia Artista Virtual ha nacido totalmente durante el confinamiento y era el objetivo muy claro de evitar el aislamiento de los artistas. Porque claro, un artista cuando es pandemia, ¿qué puede hacer? Pues muy pocas cosas. Así que hemos decidido con el Círculo de Argel, que es una iniciativa de Argelia, con muchos artistas de Argelia también y muchos del Mediterráneo y asociaciones de ahí poner en marcha esa iniciativa, que es una plataforma que permite tener residencias virtuales donde los artistas se pueden encontrar de manera virtual y trabajar juntos sobre sus proyectos. y hemos tenido una temática que fue la del COVID, claro, para tener un poco pues la interpretación de cada uno y cómo se sentía. Y fue muy interesante y muy productivo para ellos, porque han podido compartir entre varios países, entre más de 50 artistas, que sean o jóvenes o personas más mayores con más experiencias, de diferentes mundos artísticos también, porque hemos tenido videos, dibujos animados, hemos tenido cómics, hemos tenido pintura, una variedad enorme y poder compartir eso fue para ellos personalmente ya una experiencia para no sentirse aislado en su casa y poder estar con los demás. y también para su trabajo, reforzar y desarrollar sus capacidades, sus innovaciones. Y ahora la idea es que esta plataforma de residencia es también para promocionar las obras, tener una galería donde se puede ver estas obras y por qué no a un momento también poder venderlas, compartirlas, crear festivales, crear exposiciones en diferentes países gracias a esa iniciativa. Así que es una primera edición y esperamos pues muchas más y tenemos algunas previstas para este año de residencia. una con jóvenes, pero muy jóvenes, con niños de diferentes colegios entre Francia y Argelia para promocionar pues el mundo artístico y queremos también hacer una sobre la temática de las primeras árabes, que eso es una temática que queremos trabajar en el festival de Mostra Viva también, que llega pues eso como lo hemos dicho en septiembre-octubre y es también una temática del encuentro que hacemos cada año de la fundación, un encuentro de diferentes personas que van a venir en Valencia en noviembre y trabajar con expertos sobre esta temática de los 10 años después de las primeras árabes. Perfecto. Yo os felicito por esta iniciativa, todas son fantásticas, pero realmente en COVID que muchos artistas, ya es difícil el trabajo del artista dar visibilidad a su obra, a su creación, la iniciativa que habéis tenido de verdad de crear esta plataforma virtual, lo que tú decías, de no sentirse tan aislados y de poder comunicarse con otros artistas, compartir experiencias, sinergias de diferentes disciplinas, dar a conocer su creatividad, su obra y bueno, y muy bien que la plataforma se mantenga como una herramienta más de trabajo y de conexión. Yo os felicito también por la creatividad que habéis tenido. Yo no sé si hay alguna pregunta más en el chat, Peter. Si no, vamos muy bien de tiempo, está bien que respetemos el tiempo y podemos dar paso, en todo caso, si no hay ninguna pregunta puedan haberlas al final. Podemos dar paso ahora al siguiente proyecto que nos va a presentar Valentina La Ferrara del Observatorio Blanquerna. Peter, yo no sé si puedes ir compartiendo con nosotros el vídeo que nos presenta Observatorio Blanquerna. Sí. Gracias. Pienso no. Cuando estuvieras de agua está en forma de acenar, vamos a ponerlo a acenar. Y pudimos hacer algo. Vamos a ponerlo en la cuerda. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Y, bueno, estamos trabajando en algunos proyectos en particular que vinculan el tema de la inmigración, las comunidades religiosas, las nuevas tecnologías, también el género, y la libertad de expresión también. Dentro de los proyectos que tenemos abiertos, que es lo que intentamos reflejar un poco en este video, está la Cátedra sobre la Libertad Religiosa y de Conciencia, que es un proyecto que se propone acercar a la ciudadanía el reconocimiento de este derecho fundamental que es la libertad religiosa y de conciencia, y también trasladar el principio de no discriminación por motivos religiosos. Es un proyecto que está financiado por la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Tenemos también abierto un proyecto que se llama Vacuna y Prejuicios en la Comunidad Católica, que es un proyecto que tiene también el objetivo de luchar contra la desinformación en los medios de comunicación religiosos, en particular en los medios de comunicación católicos. El observatorio en este proyecto se encarga de elaborar dos informes en el que se analiza la información dentro de estos medios de comunicación, y es un proyecto que está liderado por LTEIA y financiado por Google News Initiative, y también tiene la colaboración de Verificat. También una de las cosas que mostramos ahí en el vídeo es el tema de la muestra de cine espiritual de Cataluña, que es una actividad que se promueve desde la Generalitat de Cataluña, que nosotros participamos en toda la organización. Es una muestra que se hace tanto en la Filmoteca de Cataluña como en centros penitenciarios juveniles y de adultos, en el que vamos a presentar películas para promover el diálogo, para ver qué necesidades tiene la gente dentro de estos centros, y también invitamos en la parte de la Filmoteca de Cataluña, digamos, invitamos al público en general a debatir sobre determinadas películas que tienen el componente de la espiritualidad y de la religión. Bueno, tenemos otra serie de proyectos abiertos también, pero me interesa también enfocar en la campaña Videki, que es como la última que aparece en el vídeo, que es una campaña que busca ir en contra de la islamofobia, es una campaña sensibilizadora que promueve, que busca ir en contra, digamos, del discurso de odio contra el islam en las redes sociales, tanto en las redes sociales como en el entorno offline también. Y a través de estos pequeños vídeos de gente manifestando por qué considera que puede ser la llave, digamos, en este aspecto, tratamos de fomentar toda esta unión, digamos, de gente que va en contra del discurso de odio, ¿no? Es un proyecto que desarrollado con la colaboración de Facebook y de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y que venimos desarrollando desde 2018 y que ha sido presentado en muchos congresos, ahí en el vídeo vemos a una de nuestras compañeras, Lidia, que lo ha presentado en un congreso muy importante a nivel europeo, y bueno, ya ha tenido muchos premios y demás, y nos enorgullece mucho esta campaña que ha logrado tener impacto, ¿no? También estamos adaptando, la cuestión del COVID nos ha llevado a adaptar muchas de nuestras actividades al entorno online, y ahí se puede ver que hay algunas actividades que todavía estamos presenciales, pero que ahora las estamos haciendo en formato webinar, una de ellas es el Teotapas, que lo empezamos a hacer en 2018, que son conversaciones informales entre jóvenes y líderes religiosos, que tienen el objetivo de compartir vivencias, compartir dudas, compartir conocimientos sobre el fenómeno religioso, y todo esto generándolo alrededor de la comida que vendría a ser las tapas, ¿no? Y invitamos a una reunión informal donde se puedan manifestar respetuosamente todas las dudas, ¿no? Y también estamos en este mismo formato, lo adaptamos a desayunos y a afterworks, Entonces, todo eso lo estamos tratando de trasladar al formato webinar, de momento, hasta que todo esto se pueda volver a hacer en formato presencial. Y lo otro que estamos haciendo en formato webinar es los seminarios de lectura, que obviamente que puede participar a quien le interese, pero bueno, en principio casi siempre estamos nosotros del observatorio, y se va agruyendo gente que le interesa, que son encuentros mensuales donde también leemos e interpretamos textos que tienen relevancia en el mundo de la religión y de la comunicación, y tratamos de aprender un poco más también nosotros mismos sobre la cuestión religiosa, el diálogo intercultural y el diálogo interreligioso. Y por último, la última iniciativa que me parece importante destacar es la iniciativa Religion Goes Online, que nació también en el periodo de pandemia, que es una plataforma online que reúne todas las buenas prácticas de las comunidades religiosas durante el confinamiento, por la pandemia de la COVID, y es un proyecto financiado por el Centro CAICIT de Viena, que muestra cómo se han ido adaptando todas las comunidades religiosas, independientemente de cuál sea la comunidad, cuál sea la creencia, al entorno digital. Y bueno, y además, para explicar un poco toda esta serie de actividades, nosotros nos encontramos dentro de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blancarna, por eso trabajamos también mucho con trasladar el conocimiento a nuevas generaciones, a gente joven, y bueno, nos encontramos ubicadas en el corazón del centro del barrio El Raval, digamos, que es un barrio que consideramos que es una zona intercultural muy céntrica, muy estimulante para trabajar estas cuestiones, así que trabajamos también en conjunto con gente del propio barrio y tratamos de generar este conocimiento de parte de nuestros alumnos y de nosotros mismos hacia la diversidad que se vive en este entorno. Perfecto. Muchas gracias por esta fantástica presentación que nos has hecho, Valentina. ¿Hay alguna pregunta de los que estemos aquí, incluso de los que otros entidades de la Raval que estén presentando proyectos, si alguno quiere preguntar, si no, lo dejaremos para el final? Gracias, Valentina. Pasamos al proyecto de Ciudadanía, Diversidad, Educación a través de la Gamificación que nos va a presentar Javier Poleo de INCIDE. Martina, antes faltaría Solidaridad Internacional Andalucía con el proyecto Ubuntu Andalucía. Ay, perdona, sí. Que creo que nos lo hemos saltado. Perdóname, sí, perdóname, sí, Ubuntu Andaluz, Solidaridad Internacional Andalucía, sí. Gracias, Peter, por la apreciación. Perdona, Luisa, te tenía en la lista, evidentemente, pero me he saltado de línea, lo siento. Luisa, perdona. Es tu turno, evidentemente. Luisa nos va a presentar Ubuntu Andaluz, para nos dirá qué significa Ubuntu, que yo no lo sabía hasta que vi el vídeo. Vemos el vídeo y luego te dejamos unos minutos para que refuerces mensaje. Bueno, pues vamos a presentar un proyecto que se llama Ubuntu Andaluz de la Unión de Solidaridad Internacional Andalucía, concretamente del área de Educación para la Ciudadanía Global y el proyecto está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional de San Juan. Pues el proyecto surge de dos líneas que trabajamos en Solidaridad Internacional Andalucía. Una de ellas es la línea de ciudadanía intercultural, mediante la cual queremos reconocer la diversidad cultural y mostrar una perspectiva dinámica de la cultura. y la otra línea, que es la línea de residencia local y justicia global. A través de ella nos situamos en una crisis sistémica, en la que esa crisis sistémica tiene diferentes dimensiones, ecológica, social, política, y trabajamos la resiliencia, que es la capacidad que tienen las personas, para las personas o las iniciativas o las organizaciones, para adaptarse a esa nueva realidad en crisis. Bueno, pues Ubuntu es una palabra que proviene del continente africano, por ejemplo, de países como Sudáfrica o Malawi, y significa apoyo mutuo, comunidad abierta, comunidad empática. Entonces queremos aunar esa línea de ciudadanía intercultural y esa línea de residencia local y justicia global con esa filosofía de vida que existe en el continente africano, que se llama Ubuntu, de ahí el nombre de Ubuntu Andaluz. El proyecto se ejecuta en cuatro municipios de Andalucía, que son Moguer en Cuelva, Camos en Sevilla, Armilla en Granada y Vera en Almería. Y también lo ejecutamos en Senegal, con algunas actividades que vamos a realizar allí. El proyecto se dirige, por un lado, a centros educativos, concretamente alumnados de tercero o cuarto de la ESO de los cuatro municipios que he nombrado antes, y también se dirige a población adulta, que en este caso sería personal técnico de los ayuntamientos, personas que procedan de asociaciones y urbanizaciones de los cuatro municipios que he dicho en Andalucía y en Senegal, otras iniciativas en Senegal, y también personal docente de los centros educativos o personal que trabaje en los centros educativos que quiera participar. El proyecto tiene cinco fases. Una primera fase, que sería de cara a dentro de la organización, en la cual vamos a elaborar una base de datos de iniciativas resilientes en Andalucía y en Senegal. También vamos a grabar vídeos de esas iniciativas. Luego tendría una segunda fase, en la que vamos a hacer una formación de grupos motores en los cuatro municipios en los que trabajamos, en Andalucía. Y luego, en la tercera fase del proyecto, lo que haríamos sería ir a los centros educativos, a las asociaciones, a los ayuntamientos y a todas aquellas personas que quieran participar, y entregarles un dosier interactivo en el que contenga tanto la información de la crisis sistémica en la que estamos inmersos, qué significa oculto, qué significado tiene la resiliencia local y la justicia global, que es esa capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones. Y luego, una cuarta fase, en la que vamos a realizar un concurso de micro relatos y dibujos resilientes en tiempos de crisis, a través de los cuales las personas que participan en los municipios tienen que realizar creaciones con la información que les hemos dado y hablar una evaluación participativa y unos premios. Luisa, tienes cuatro minutos, si quieres ampliar información. Vale, gracias, buenos días. Nada, quería agradecer, la verdad es que está siendo súper interesante compartir y conocer a las compañeras. Estoy aquí anotando cosas que no conocía y me está interesando bastante. Bien, el proyecto realmente con el vídeo creo que queda claro y quizás a lo mejor si hubiera alguna pregunta pues sería interesante cualquier duda. Pero bueno, por hacer un poco también, por actualizar un poco ya que estamos en el momento en el que estamos. Ya sabemos todo, debido a la pandemia, el proyecto está en ejecución en estos momentos. Es cierto que está en una fase bastante primaria, más de la que nos gustaría. y bueno, de esas fases que hablaba la compañera Guada en el vídeo nos encontramos ahora mismo entre una primera y una segunda fase. ¿Por qué decidimos hacer este proyecto? Bueno, también lo comentaba en el vídeo. Nosotras en Solidaridad Internacional Andalucía venimos trabajando desde hace varios años en diferentes líneas, pero dos principales que son las que confluyen en el mundo. Por un lado, veníamos trabajando de forma, investigando y a través de nuestra área de formación en un diagnóstico a nivel global sobre nuestro contexto, para ver un poco en qué momento estamos viviendo y qué consecuencias tienen nuestras formas de vivir, sobre todo en el norte, y ver un poco cuál es el futuro más cercano que nos prevé este sistema en el que estamos inmersas. Bien, a través de esto, nosotros además de este diagnóstico profundo y conmenorizado y muy crítico con el sistema, pues dábamos a conocer diferentes estrategias o iniciativas del sur, o sea, iniciativas generales, resilientes, ¿vale? Nosotros hablamos de la resiliencia local porque entendemos que bajo estas situaciones de crisis repetitivas, de diferentes visiones, ¿vale? pues se puede apostar por otros modelos, otras iniciativas mucho más respetuosas con el medio ambiente, creando una ciudadanía más inclusiva, más interseccional y dentro de estas iniciativas siempre nos hacíamos eco de iniciativas del sur y sobre todo de aquellas que provenían de América Latina. En ese momento, nosotros por otro lado, nuestra entidad, trabajamos en la educación intercultural desde hace muchos años y sobre todo en el contexto andaluz que es donde desarrollamos nuestras acciones, la trabajábamos conectada con el continente africano. Trabajamos mucho el tema de los imaginarios colectivos, ¿no? que tenemos sobre la África y su gente, pero a través de la propia gente africana. Nosotros hacemos un trabajo a través de las personas africanas o afrodescendientes que están aquí en Andalucía para llevar a cabo un trabajo en profundidad sobre qué estereotipos y prejuicios tenemos, ¿no? Casi todo asociado con el desconocimiento sobre el continente y sus personas. Entonces, en este punto, se conectó con Ubuntu que es una iniciativa que fuimos conociendo, que tenemos conocimiento previo, es verdad que no es muy conocida a nivel de ciudadanía es parte de una filosofía que hizo un poco más famosa Nelson Mandela y que el obispo sudafricano de Muntutu también la pone en boca y es siempre un... bueno, pues quizá una de las figuras más reconocidas de esta filosofía. Y en definitiva, viene hablando del apoyo mutuo, ¿no? Y cómo esa empatía y colaboración entre comunidad puede hacer que desde dentro de la comunidad surjan las propias soluciones para afrontar periodos de crisis o cualquier situación. La idea era, por un lado, dar a conocer esa iniciativa para quienes no la conozcan y ponerla un poco en común con otras que se estén desarrollando aquí en Andalucía y de ahí un poco ese trabajo en común, ¿no? De dar visibilidad a la... a qué es Ubuntu, ¿vale? Y trabajarlo desde... bueno, pues iniciativas que se conecten con Ubuntu, en este caso en Senegal porque es uno de los países donde trabajamos en África Occidental y de ahí estamos realizando una serie de investigaciones para dar a conocer luego en el proyecto. Perfecto, pues muchas gracias, Luisa. Vamos a poner un Ubuntu a la red FAL que ya sabemos que es apoyo mutuo, comunidad abierta y empática. Un Ubuntu... Todos nos deberíamos poner un Ubuntu en nuestra vida y sobre todo en la red ya lo tenemos puesto. Gracias por tu explicación. ¿Alguna pregunta, María Ángels? Sí, yo quería preguntar. Bueno, ha estado... has estado comentando que, Luisa, que vosotros conocisteis esta asociación que se llama Ubuntu, pero esto partió de que tenéis migración senegalesa en Andalucía o solo fue porque os interesó precisamente la filosofía de esta asociación. O sea, si bien se estaba primero encarnado en migración o sea, en gente próxima que vosotros conocíais o no. O fue irnos a buscar para hacer la cooperación con ellos. Es que exactamente no hacemos cooperación con ese proyecto. pues nosotras Ubuntu es una, digamos, pues es una vertiente filosófica poco conocida que sí que no sonaba, entonces, con este proyecto queremos ahondar un poco y dar a conocer qué es realmente. Para luego, en realidad, como os decía, nosotros trabajamos diferentes estrategias aquí en Terreno para darle visibilidad sobre sostenibilidad ambiental, sobre identidad de género y encontramos que Ubuntu puede encajar perfectamente en estas acciones e iniciativas que propongan una transformación social en un mundo más justo, más sostenible, pero no era conocido y precisamente nos encontramos aquí con el eslabón de siempre, con África, porque, sin embargo, conocemos o conocemos otras iniciativas que provienen de otros, como América del Sur que os contaba y, sin embargo, África, que en nuestro caso, además en Andalucía, lo tenemos enfrente, muy cercano. Población inmigrante, en realidad, es cierto que hay un número de senegales importante, pero también hay malienses, también hay guineanos, no va por ahí, va más por la conexión que nosotros como entidad tenemos en África occidental, que la tenemos en Mali y en Senegal y por razones un poco también del momento era más fácil realizarlo por Senegal. Vale, gracias. A ti. Perfecto. Ahora ya, si no hay más preguntas, sí que pasamos a Javier, ahora sí, Ciudadanía y Diversidad, Educación a través de la Gamificación que nos va a presentar Incide. Javier, si Peter primero nos comparte el vídeo que nos has enviado, ahora luego te dejamos unos minutos. ¿Qué tal? Buenas, somos IINCIDE, Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación. Somos una entidad con 30 años de historia dedicadas a la educación y al fomento y al trabajo de la diversidad y a generar ciudadanía, personas que vivan con todos sus derechos y obligaciones en completa libertad y para eso lo hacemos principalmente a través de la educación. Y la propuesta que nosotros presentamos aquí hoy tiene que ver más con la parte educativa porque entendemos siempre que todo lo que es el desarrollo personal de la gente tiene que venir por algo que no nos enseñan siempre desde la escuela. Tenemos tanto la parte formativa, el conocer y demás, pero siempre entendemos que el aprender a vivir juntos o el aprender a hacer es algo fundamental para generar esa diversidad, para que entendamos lo que es el trabajar juntos y el vivir juntos y que aún así el desarrollo personal sea lo más pleno posible. y eso es al final lo que significa la ciudadanía. y eso es al final y eso es al final que es el desarrollo personal de la gente. Por eso trabajamos con todos los grupos de edad. Trabajamos desde los más pequeños hasta las personas más mayores. Y siempre desde una perspectiva en la que predominen los valores democráticos, el desarrollo como vivo personal y también el favorecer el entendimiento con el resto de las personas. Por lo tanto, esperemos que os guste y os interese esta propuesta y nos veremos pronto. Gracias. Javier, ¿tienes cuatro o cinco minutos para ampliar información? Aunque el vídeo está muy bien explicado y creo que hemos conocido bien. ¿Qué os dedicáis? ¿Pero cinco minutos? Pues muchísimas gracias. Sobre todo, primero una oportunidad de estar aquí y agradeceros y el poder compartir este momento. Perfecto. Escucharéis de fondo y me disculpáis, pero es que vivo al lado de un colegio y es la hora del recreo. En definitiva es lo que pretendemos, lo que trabajamos desde INSIDES. Justo se incorpora bien a esta presentación. Nosotros, como he explicado en el vídeo, tenemos una idea que es siempre multidisciplinar, de trabajo. Trabajamos principalmente en zonas desfavorecidas, con población en situación de vulnerabilidad. Y lo que queremos siempre es hacer entender, primero, por un lado, la capacidad de interrelacionarnos y la capacidad de generar espacios de paz y espacios de convivencia saludable. Pero lo hacemos desde una perspectiva siempre desde la gamificación. Es decir, no todo es gamificación. Pero sí he querido destacar, hemos querido destacar esta iniciativa porque ya hace algún tiempo desarrollamos lo que llamamos la Escuela de Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales. Y nos está llevando a múltiples éxitos en cuanto al trabajo que vemos y la evolución que vamos viendo tanto en los centros educativos como en el resto de espacios con los que colaboramos. El proyecto y esta iniciativa de la universidad ha llegado no solamente a colegios, sino a institutos. Estamos hablando de que este año pasado, entre mediados del año pasado y este, hemos llegado ya aproximadamente a unos 3.500, 3.600 menores. Y ya abriendo más la perspectiva, lo hemos integrado, viendo el éxito de la gamificación, lo hemos ido integrando en el resto de proyectos que llevamos a cabo. Hasta tal punto de que incluso las propias empresas se interesaron por ver un poco la metodología de trabajo para integrarlo dentro de sus equipos. Y esto nos ha llevado, pues, hemos estado tanto en multinacionales, en foros que hemos creado, en los que hemos trabajado. Hemos estado también generando alianzas con distintos consulados para la población que atiende y que está favoreciendo, pues, por un lado, la innovación, la interrelación, la convivencia, la mejora del desarrollo personal y la autoestima y después también el favorecer, bueno, que personas que se sentían de alguna manera excluidas dentro de sus entornos y dentro de sus barriadas empiecen a sentir interés por la participación, intenten participar, de hecho, en proyectos y mejorando día a día en su propio día a día, en su propio trabajo y en su propia vivencia, ¿no? Hemos llegado también a profesionales de diversas entidades sociales, a la propia universidad, al profesorado, han sido muy partícipes en este tipo de iniciativas, que habéis visto algunos vídeos de algunas de las aulas universitarias, y siempre generando y, sobre todo, prestando atención a cuáles eran las necesidades, ¿no?, del entorno en el que nos movíamos. En algunos casos nos han pedido que incidiéramos más en el trabajo contra el racismo y la xenofobia, en la generación de equipos de mediación entre iguales, en el trabajo para el empoderamiento de la mujer, el desarrollo personal e interpersonal, la atención a la diversidad, cada centro, cada espacio, cada lugar nos ha ido demandando una línea de intervención, pero siempre, siempre, siempre con la metodología de la gamificación, que no tiene por qué ser exclusivamente a través de juegos, eso sería, lo hemos hecho en algún caso, pero es más, ludificación, pero sí utilizar el sistema o la regla o la metodología de los propios juegos, de la regla del juego, para ir mejorando en objetivos y en el día a día, o en el famoso win-win, ¿no? Todos ganamos, ¿no?, en este tipo de trabajo que se hace. Por lo tanto, bueno, eso es un poco la línea de intervención, seguimos adelante, no contamos con apoyos, pero muy diversos, en pequeños proyectos y pequeñas iniciativas, pero al final es una apuesta total de la entidad dentro de todos los espacios y de los ciento y pico colegios en los que intervenimos y, por lo tanto, seguiremos aportando por ello en el futuro, ¿no? Nosotros partimos un poco, para concluir, partimos un poco de, en esta escuela de inteligencia emocional, de la frase, la cita famosa de Maya Angelou, de, puedes, puedo olvidarme de lo que en algún momento me dijiste, o lo que hiciste por mí, pero lo que nunca olvidaré fue de lo que me hiciste, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros queremos, queremos hacerlo a través de la diversión, queremos hacerlo a través del compartir y de la convivencia, y queremos que mejoren día a día de una manera unida, ¿no?, todas las personas. Entonces, bueno, pues nada, solamente os concluiré dando las gracias por esta oportunidad, dando gracias a todas y cada una de las entidades que habéis estado por aquí, con las que estoy compartiendo este ratito, pues felicitaros sobre todo, porque es que estoy aprendiendo muchísimo de todos estos proyectos y de la enorme capacidad de transformación que tienen y el enorme impacto, ¿no? Creo que tenemos que seguir apostando por esto, por la innovación y por seguir trabajando en red, que creo que, en definitiva, es lo que nos va a hacer crecer. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Javier. No, yo felicidades también por el proyecto que lleváis, porque, bueno, desde la red FAL, el tema de educar en la diversidad, lo estamos trabajando muchísimo, como tú decías, más allá de lo que te enseñan en las escuelas, en los colegios, todo este tema de educación intercultural, educación emocional, el desarrollo personal de las personas para realmente crear una ciudadanía crítica, responsable, eso es la base, es la base, esta educación intercultural, es la base realmente para crear personas, que es lo que necesitamos. Y entonces, felicidades desde la red, también estamos trabajando muchísimo en estos proyectos, tenemos un proyecto, un programa que es Educar en la diversidad, que estamos ahora, de momento, implantando en Cataluña y también con cuatro, a nivel nacional, con un proyecto de la FAL, que lideramos ahora, que se llama Educar en la diversidad, construyendo ciudadanía, que se trata de esto, de hacer acciones educativas en las aulas, justamente para ir creando y formando, pues esto, educando en valores y en el respeto y en la diversidad, y en mostrar la riqueza de la diversidad cultural, que es de lo que se trata y es de lo que estamos aquí todos. Y entonces, bueno, y en la red FAL realmente, como tú bien dices, hay muchísima riqueza, sois 160 entidades, que cada una trabajáis de diferentes aspectos, la diversidad intercultural, hay muchísima riqueza y es muy bueno compartir justamente esta riqueza y que todos aprendan de todos, en este sentido. Entonces, bueno, pues felicidades y porque es una línea que nosotros siempre apoyaremos, la educación como base y pilar de sociedades inclusivas. Si no hay ninguna pregunta, vamos muy bien de tiempo, pero pasamos entonces a la última presentación, que es Mesas de Experiencia en torno a los ODS, que nos va a presentar Fons Mayorquí de Cooperación Magdalena. Primero, Peter nos compartirá, si técnicamente crucemos los dedos, funciona el vídeo, esperemos que sí, y Magdalena nos comentará luego, nos ampliará un poquito más de su buen trabajo que está haciendo con los ODS, que están trabajando muy fuerte con los ODS desde el Fons Mayorquí. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, nuestro proyecto, voy a explicar un poco los inicios, desde 2018 tenemos activa la campaña que se llama Comprometidos con la Agenda 2030, y es una campaña de sensibilización y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y claro, como un poco han ido explicando todos los compañeros, a raíz de la pandemia tuvimos que innovar y buscar la manera cómo continuar con las actividades que estaban un poco programadas dentro de esta campaña. Entonces, bueno, una de las iniciativas que surgió fue hacer estos pequeños encuentros. Claro, nosotros funcionamos en catalán y lo llamamos tablas de expertos, es decir, hemos traducido como mesas de experiencia, pero en realidad es como una mesa de expertos, ¿no? Lo que intentamos buscar para cada una es que haya una representación del ámbito académico, del ámbito político e institucional y también del sector social. Entonces, así se crea un debate bastante vivo, bastante interesante, siempre en torno a un objetivo. De momento hemos hecho tres, ODS-5 igualdad de género, ODS-6 agua y saneamiento, que es un tema que, bueno, aquí en Mallorca está muy a la orden del día, por donde vivimos y por la falta de agua que tenemos, y luego ODS-12 sobre consumo responsable. También muy interesante nuestro territorio porque realmente tenemos muchos terrenos que, bueno, ahora se pueden estar reconvirtiendo y hay que hacer esas reflexiones de hacia dónde queremos ir. Nosotros desde el FONS, por nuestro carácter, pues intentamos eso, siempre potenciar las alianzas entre diferentes actores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa es a nivel interno porque, claro, no lo hemos podido hacer en público. Bueno, nos hemos tenido que transformar, pero por eso hemos puesto que también se está cumpliendo con uno de los otros objetivos de la casa, que es impulsar el uso de las redes sociales porque los vídeos se graban, quedan colgados en YouTube, están teniendo más o menos buenas visualizaciones. De hecho, ahora os voy a colgar unos enlaces por si luego alguien quiere ver de la totalidad de estas mesas, aunque son en catalán, pero bueno, más o menos se entiende un poco de lo que van. Y bueno, para nosotros hacemos una buena valoración. De hecho, pensamos darle continuidad. Bueno, la de ODS-12 se hizo hace poquitos meses y bueno, también van un poco marcadas por la agenda de la casa, ¿no? En función de si tenemos otros proyectos a los que debemos dar prioridad, pero siempre, pues eso, están planificadas dos o tres a lo largo del año para ir haciendo. Otra cosa que quería comentar, que buscamos siempre la implicación del socio en estas mesas. Por ejemplo, la primera se grabó aquí, en los exteriores del Fonds Mallorquí, pero la segunda sí que nos desplazamos a un ayuntamiento que está muy, muy, muy comprometido con el ODS-5. Entonces, fuimos a su espacio con sus técnicas. Entonces, como que eso, buscamos dar voz a los socios nuestros que ya están trabajando esos temas, ¿no? La de ODS-12 se grabó en una finca, una finca pública, que, bueno, la está gestionando una asociación de agricultores. Entonces, bueno, vamos un poco moviéndonos y creando esas sinergias por las cuales creemos que es también importante apostar, ¿no? Bueno, y tanto. Entonces, entiendo, Magdalena, que vais a, durante todo este tiempo, a tocar los 17 ODS de alguna manera, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. No nos hemos fijado un plazo de tiempo con el que cumplirlo, porque, claro, es un trabajo muy amplio para cada mesa, pues es bastante tiempo de preparación, pero es la idea. Dar un poco, a lo mejor no todos, pero sí los que son prioritarios para nuestro día a día y nuestro trabajo, y al final, pues como sabéis, como todos van relacionados, pues terminas hablando de todo. Sí, todo es una cosa transvencial. Y al hilo de lo que explicas, creo que es interesante ahora decir que acabas de coger un proyecto que se llama Vibrar, que me parecía interesante, aprovechando que estamos aquí, porque yo creo que vale la pena explicarlo. Bueno, venía pensando en eso. Claro, el momento que yo presenté las mesas para, bueno, para presentar hoy la maratón, todavía no teníamos atado el proyecto Vibrar, pero realmente, bueno, han venido estos fin de semana, han estado en Mallorca, tres compañeros de la Asociación Azahara, que también está en la ANALIN, que nos hemos conocido a raíz de las asambleas, y no es la primera vez que colaboramos, porque el año pasado ya estuvo otra compañera también por aquí, y bueno, han estado estos dos días haciendo los talleres de Vibrar, que, bueno, se trata de, precisamente, están trabajando ODS5, ¿no?, muchos temas de género en varios institutos catalanes, y se ha hecho un pequeño intercambio, lo que nos ha permitido otra vez de nuevo la pandemia, con unos alumnos de una escuela de aquí. No de un colegio público, sino, me parece todavía más interesante decir, sino de un servicio municipal, que hay en un ayuntamiento de aquí, de Mallorca, que es, bueno, para niños que están en riesgo de exclusión social, pues tienen este programa por la tarde, que se llama Escuela Viva, y bueno, ya ellos van trabajando, hacen un poco de refuerzo escolar, y van trabajando durante todo el año este tipo de temas, y bueno, vinieron las compañeras, y este taller fue chulísimo, súper bien acogido en todo el municipio, estuvieron participando en la radio, bueno, visitaron la exposición también, que la exposición que se montó aquí fue el resultado de los talleres que se han estado impartiendo en Cataluña, y luego se han llevado para allá, pues, una pequeña muestra del resultado del taller de aquí también a través de fotos. Y la verdad, bueno, quería agradecer también, como han hecho todos mis compañeros, a la REFAL por la oportunidad que nos da de poder compartir estos proyectos que, bueno, son muy enriquecedores, creo, para todos. Sí, yo creo que Vibrar justamente es un buen ejemplo de lo que significa trabajar en red, ¿no?, y cómo te puedes enriquecer de un proyecto que se ha hecho aquí, en Rosas, en Cataluña, lo presentas aquí en Pollensa, y implicas a la población local de Mallorca, entonces, la verdad es que merecía la pena, y como estabas hablando de los ODS 5, Vibrar es un proyecto que, a partir de la danza, pues, educa en las aulas contra la violencia de ejército. A partir de la danza y la fotografía. Y la fotografía. Claro, lo que Ana está haciendo durante cuatro meses en el instituto, lo hicieron aquí en dos días, ¿no?, fue como muy, muy, muy comprimido, pero ya os digo, ha tenido muy buena acogida. Y, bueno, yo personalmente lo disfruté muchísimo, es decir, que, bueno, por nuestra parte también hay el interés de si van surgiendo este tipo de oportunidades de poder colaborar, pues, adelante. Y, sobre todo, destacar también de este proyecto, como de muchos otros, ¿eh?, que son los propios jóvenes que están siendo muy participantes protagonistas activos de su, ¿no?, de su futuro. Ellos van creando, ellos han participado muy activamente, han hecho la exposición de fotografías, la han montado, la han explicado. Yo creo que esta participación tan activada de los jóvenes es muy interesante y crear estos espacios, ¿no?, de... Sí, muy interesante. Y, bueno, para mí, que no estoy normalmente trabajando directamente con jóvenes, muy sorprendente también, positivamente sorprendida de la capacidad de nuestros jóvenes, de los que nos siguen, ¿no?, cómo se lo están tomando y las ganas que tienen para... Bueno, un poco es la esperanza de que, pues, nuestro trabajo de en cierta manera les está llegando, ¿no?, de dejar el mundo un poquito mejor. Sí. Estoy compartiendo ahora los imágenes, solo para que los tengáis aquí. Bueno, y por último, también destacar que intentamos siempre buscar un poco la sostenibilidad del proyecto y este proyecto de Vibrar también tenía una formación para formadores para que no solo se quede en las aulas, sino que un poco se puedan replicar los talleres. Y esto también siempre es interesante. Exactamente. Ya que fue tan cortito, pues, sí, luego las educadoras recibieron la formación para que le podían dar posibilidad, al menos a los temas de trabajo. De acuerdo. Sí. Yo quisiera hacer un comentario precisamente con lo que tú has presentado con el tema de Mallorca y los ODS, que la verdad es que me ha parecido muy interesante justamente que trabajéis también con los actores que son los que pueden hacer que sea posible. Porque si no trabajas con los ayuntamientos, si no trabajas con las administraciones, y esto es que solo nos quedan diez años. Entonces, yo creo que... Efectivamente. Nosotros, al final, lo que hacemos es como... Sembra lo llevó, ¿no? Poner la semilla para que los demás vayan expandiendo y vayan trabajando, ¿no? Nosotros hacemos siempre mucha, mucha incidencia. Bueno, está mi compañera aquí al lado, que es la que se encarga realmente de todo este tema, en la necesidad de que los ayuntamientos hagan suya la agenda, ¿no? Yo quería también comentar que mañana tenemos también un debate, precisamente entre jóvenes, sobre el tema que tuvimos el año pasado de Un Mar de Palabras, no sé si conocéis este proyecto, que ha sido WARS, Un Mar de Palabras, que precisamente el año pasado iba de esto, del cambio climático y del compromiso con la Agenda 2030. Que la gente no acaba de saber esto. Diez años le parecen que son mil, pero esto se acaba y es muy importante trabajar y trabajar con los jóvenes que son, al fin y al cabo, los que son el futuro y que son los que se creen más en esto. Porque los más mayores pues están, pero creo que lo que se debe hacer es trabajar como vosotros. Muy bien, muy bien. Nada más. Gracias, Magdalena. A vosotros. Bueno, ahora hemos acabado la ronda de proyectos que teníamos previstos presentar. Nos quedaría en diez minutos si alguien, por favor, no sé si hay alguna pregunta en el chat o si alguien quiere lanzar alguna pregunta, hacer alguna última reflexión, lo que queráis. Podemos hacer una última ronda de aportaciones, si lo consideráis, si alguien tiene algún comentario. ¿Luisa, Javier, queréis? No, María Ángels, María Ángels. No, no, iba a decir que, en todo caso, nos querríamos que, si os es posible, que esta tarde también os juntarais con los otros y que, entonces, bueno, pues acabaremos de tener los proyectos y se pueden a lo mejor madurar lo que uno puede pensar o lo que quiere decir, porque, bien, no sé, no, tampoco se trata de forzar nada. Pero muchas gracias a todos realmente y a todas por los proyectos que estáis llevando y por la gran creatividad que tenéis. que esto es muy necesario tener creatividad porque, como habéis estado demostrando ahora con la pandemia, porque es la manera de seguir, de continuar y de interconectarse. Y sobre todo, pues eso, gracias a vosotros que estáis sobre terreno, en primera línea de fuego, porque nosotros, como una plataforma o una red más institucional, podemos poner los mecanismos, las plataformas, los espacios, pero nosotros sin vosotros que estáis allí trabajando. Y, pues, bueno, agradecer mucho a todas las entidades de la sociedad civil que estáis trabajando tanto sobre estos temas y apostando tanto por el diálogo intercultural y la educación como herramientas para, realmente, una creación más inclusiva y más sostenible de la sociedad. No sé si hay algún comentario más. Si no, esta tarde vamos a presentar, como ha dicho María, siete proyectos más súper interesantes también, todos ellos. Todos educan a través de diferentes disciplinas y también será interesante. O sea, que si podéis, ya sé que las agendas siempre son complicadas, pero estaremos. Si me gustaría, Karina, si es posible, bueno, pedir, no sé, igual que ha hecho Magdalena, al poner los contactos para poder generar, porque creo que algunos de los proyectos que estáis desarrollando, de los que se han presentado aquí se podrían implementar, podríamos hacer algo, no ya replicar, sino trabajarlo de manera conjunta, a ver si hay posibilidad de compartirlos y tal. Sí, esto es justamente lo que queremos. De hecho, yo he hablado al principio de estas grandes reuniones que tiene la FAL y que no hemos podido tener, pero la gracia era justamente conocerse, escuchar proyectos de los otros, ver cómo se pueden invitarse de una ciudad a otra. Y esto, pues, sí, sí, en todo caso, no sé si vosotros tenéis los correos de todos, pero también los podemos enviar y así, pues, ya los tenéis más concentrados. Otro, sí, y además de lo que dice María Ángel, Javier, normalmente en la reunión anual de la red, que es una vez al año y esta vez, este año quizás la podamos organizar para finales de septiembre, vamos a avisar con tiempo para que todo el mundo se lo pueda reservar, ahí hay un espacio muy interesante que le llamamos el mercado de ideas y proyectos, que todas las entidades que quieran pueden presentar durante tres minutos una idea, un proyecto, un busco socio para lo que quieras. Entonces, ahí es muy interesante porque, bueno, es realmente donde se pueden compartir también muchas sinergias, ver que, ostras, pues a mí este proyecto, y mira, quizás lo pueda traer aquí también a Andalucía en este caso, y esto, en la red anual vamos a prever seguro este espacio para que realmente podáis compartir. Y vamos a intentar que sea presencial, porque aún crea más networking. Sí, de hecho, la estamos alargando para poder hacer presencial con las máximas garantías de seguridad y que realmente, porque, bueno, todos somos conscientes que están muy bien las nuevas tecnologías, pero que las sinergias que se crean a nivel presencial, en el almuerzo, en el coffee break, lo virtual no nos ayuda. Pero, bueno, entonces, yo creo que la gracia justamente de trabajar en redes es esto, el poder compartir, nutrirse y replicar proyectos, ¿por qué no?, para llegar a un público más diverso y más numeroso, ¿no?, en este caso. Y desde la Secretaría siempre nos ofrecemos a que si cualquier petición nos la podéis hacer, nosotros tenemos una visión más amplia de las 160 entidades, qué hacen y qué no, quizás si os interesa una temática en concreto o un tipo de formato, nos podéis escribir y podemos mirar, poneros en contacto con alguna entidad que creamos que os pueda interesar. Que esto es la gracia de trabajar en red. Bueno, hemos cumplido muy bien el tiempo, faltan cuatro minutos, si no hay ninguna, si queréis decir alguna más, cosa más, última aportación, si no lo podemos dejar aquí. Y agradeceros mucho a todos que hayáis sido activos y hayáis querido presentar. Esto va a quedar grabado y esto, en principio, quedará colgado del Facebook de la FAL, del maratón virtual. Como hay traducción simultánea, no hay problema y también lo digo porque si algunas entidades de los 42 países de la Mediterránea ve vuestros proyectos, también en un momento dado se os puede poner en contacto, que era de lo que se trataba esta maratón, de que fuera un poco una pantalla al Mediterráneo y en explicar qué hacéis y qué tipos de proyectos lleváis a cabo. O sea que esto es una... bueno. Bueno, pues sí, hasta la tarde o hasta la próxima. Gracias a todos y gracias por participar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias. ¡Gracias.